Ya, dale a Ok No, eso está grabando ya Vamos arriba de una vez Vaina que me quille ¿Qué te quille, Ariel? Dios les bendiga mucho mi gente, estamos aquí en Los Cielos Los Cielos Raton hoy Y hoy vamos a hablar de cosas que molestan Cosas que quillan el dominicano ¿No es mala gente de otros países que no ven? Siempre es bueno pensar No, pero es mejor enseñarle que significa que se quille y ya ¿Qué es quillarse y ya? Cosas que me quillan ¿Qué te quilla, Ariel? Que relajen de mano conmigo Que hablen topándome y que se rían marcando el tiempo No, no es mal que tiempo No, no es mal que tiempo Es un merenguero, es un merenguero Un, dos, 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 dos Un, dos, tres A ese brazo no le da risa a él Él no se cheat Me está dando duro en el brazo Me está doliendo Estaba desafinado el hombro No, no, desafinado No le das brazo Vamos a reírnos pero sin darnos el brazo Vamos a reír Digo con el quillan Que yo me monte adelante en el carrito público Y no hay nadie atrás Y venga otro compañero Y se me siente al lado, adelante Es verdad, mi amor ¿Cuál es tu compañía? Hay cuatro asientos atrás Hay espacio para cuatro personas ¿Por qué al lado de mí? ¿Qué tengo yo? El favorito de Dios soy yo El favorito A veces llegan con un grajo de los 70 muchachos No hombre, vale ¿Entendieron ese brazo así? Con ese grajo de los 70 muchachos Tú tienes que aceptar todo eso ¿Cómo es de los 70? Para falta que ese tiempo le había sobrado Era un video, ¿no? Que sentaban ahí muchachos No, no lo había llegado No, ni que resoja Ni que resoja Pero ahí hay duro Y va a ir a la play Ya viene a la play Y te acompañaba en ese tiempo Rezona Yo también tengo un tema Con los carros públicos Pero yo no tengo problema Con compartir mi asiento O sea, compartir mi asiento No es problema Tenemos que compartirlo No sé, chuchis palabras El tema es Cuando ya Tú entiendes que el carro está lleno O sea, y el carro está lleno Y tú ves que acercándose a la esquina El chopel hace dique ¿Para qué tú estás sacando la mano? Yo quiero saber Yo quiero saber Porque cuando era de una seña Que yo no conozco Midiendo el aire que está Pues yo quiero saber Para ver por dónde Que viene la brisa A ver si va a llover O sea ¿Para qué tú estás sacando mano? Porque aquí no cabe más gente Y ya Aquí vamos Él tiene un asiento secreto Mira, llega un momento Que el que está sentado alante El primero que entró Tiene que ponerse así Porque es para acá Que te tiene que Arriba de la emergencia Entonces La mayoría de esos carros De tal tal lado Son mecánicos No son automáticos Entonces Tú tienes esa palanca de cambio Acariciándote el muslo izquierdo Cada vez que él pasa un cambio Porque te sientes esa palanca Que te hace Yo me quedo Mira Yo me he quedado antes Para no llegar Para no sentir la palabra Y yo digo Déjame aquí Y hay uno atrás Que me conoce Pero tú no te quedas aquí Tranquilo Que yo me quedo aquí No, y tú te quedas Y el carro que viene atrás Que te está viendo desmontando Te dice Bueno, yo voy a seguir Porque él se está quedando de nuevo Y tú terminando quedate Párate Párate que yo voy contigo Que yo no puedo andar con este hombre Oye Bueno La gente ha atradicado Y este es misterio Atracamos Otra vez Henry Vagina que te quilla Dime un pala ahí Yo me salí una vez ¿Esto te quilla gente? Con los guasateros Al re guasap ¿Los guasateros? ¿Los guasateros son los que los hackers le matan? Es que y es los guasateros Dos mundos A mí me viene un pique Un quillo Un enojo Un de todo Esa gente que todos los jueves ponen el mismo Tv3 Se sabe que tú fuiste para un frut frut ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? El frutilo El frutilo El frutilo El frutilo Se sabe que tú te bebiste una bebida que Le ponen un diseño que piensan que es allá de Dubai Hemos visto la misma burguesa de 18 planos diferentes Ya Te van a acercar a todas las subes todos los días La mismo de arriba, de abajo, por dentro Ya wey 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 Esto no te vete, esto es ridiculez Si Es ridiculez La gente en los cajeras automáticos Ya me hermano Ay si ¿Cuántos minutos tú necesitas para sacar mil pesos? Ay Ema, para sacar 500 300 ¿Cuántos minutos tú necesitas, Ariel Tito? ¿Cuántos minutos tú sacas? No, por el clave, plan plan 500 ¿Por qué tú entras a la tarjeta? Y te quedas pensando ¿Cuánto te lo vas a sacar? No, ellos consultan balance primero Sí Consultan balance ¿Cuánto tengo? Hay un desbanking, mi amor Hay un desbanking La tecnología está avanzando Dios mío Entran Y después consultan el desbanking Y tú ahí Uff Entran Sacan una transacción Sacan cuartos Sacan 10 mil y pico de pesos Muchos de un bollo de cuartos Y vuelven a entrar otra vez la tarjeta Porque le van a depositar a la gente Tú me vas a dejar en cuartos Yo lo que quiero es sacar 500 pesos Déjame aquí sacame 500 Déjame sacame 500 Déjame sacame 500 El problema no es que él saque mucho Que va antes de mí Porque saca todo lo que tú quieras Pero después Pero después de mí Cosas que me quillan ¡Que te quilla, Ariel! Que me manden a hacer cosas Pero que usted no lo haga Ay Usted está enfermo, mi hermano Usted es ñuco Un ejemplo No, no Dice Papá Dile a ese muchacho que está ahí Que lo estoy llamando Ay, ay Usted tiene una voz Lo primero que yo digo Ay Es energía Dios te dio mano Mano Dios te dio pie Pie Dios te dio boca Boca Pero te quitó la vergüenza Pero tú no vas Pero ve Algún día Algún día Oh No, no, no No, no Oye Que yo esté en el culto Dígase en el gol chisteo la baile De repente De repente aparezca un bendito guirero O un conguero Mi amor Eso no va a eso Eso no va a eso Con la guira Eso no va No va Eso No lleva conga Yo puedo dar En el del tercero Mira De que yo voy a usar conga Esa guira Esa guira Y la gente me cura Que le dan el pasito Como que se va a comer De madería Sigue siendo una conga Como quiera Eso va traduciendo el pasito Sí Saca de la chequina No, no, no Eso mismo Eso mismo El enemigo que lo usa Que me agregan a close friend Ey No, no Pues yo mire pa' cualquier lado Nadie sabe que tú estás de ese lado Pues ya lo saben Ese es Ariel Ese es Ariel No, no, no Báiname pequeño Que me agregan a close friend Pa' subir lo mismo que tú subes En tutorial normal O sea Yo espero Yo espero ver Báina bacana en close friend Que se yo Estuve quiando Estuve matando patos Que se yo A alguien interesante Tu abuela bailando break dance Queremos ver contenido bacano No, di que di que Comienzan a subir un reguero de flores Te mata Pues qué espíritu de Harding Botanico que tú tienes Un sol Un sol Vemos nosotros todos los días En la historia de todo el mundo Entonces si tú no vas a tener close friend Danos material interesante Contenido de verdad Señores, el mejor close friend Que sea Víctor de Jonas Porque no tengo Ah, yo no estoy en ese Porque no tengo Yo no tengo close friend Ey, lo sacaste de diario No, yo no tengo close friend Ustedes pueden hacer la bulla que ustedes quieran Yo no tengo close friend Está bien No tengo close friend Es verdad que no tenemos ninguno Ahhhh Bueno Nicole Fernández y Albert Pujol No pueden decir lo mismo Ellos sí tienen Esa gente que Siguen a uno, verdad Ey, famoso No, escúchame Ey Entré de ti todo Y el que no tenga seguidores Que vuele este pedacito Siguen a uno Bien que uno no le dio para atrás Dejan de seguir a uno Siguen a uno Siguen a uno Vieron que no le dio Falo de nuevo Dejan de decir Pana, tú Mi seguida hacia ti Como que no me No me No me llega No, está arrogante No Está arrogante Tiene novia No El amor señor El amor señor Ey, los tiervos cambian la gente Sí señor Mira como cambia el moreno Es lo que me ha metido Giancarlo Pero el follow llega Sí, sí Ey Y en inglés ¿Tú vas a hacer contenido? 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso lo dijo Brian! ¡Eso lo dijo Brian! ¡Eso lo dijo Brian! Eso fue lo que Giancarlo me dijo que diga Uber Tú pides un Uber Y el tipo te pregunta ¿Efectivo o tarjeta? Tú le dices tarjeta Y él te dice bye Ay que bye Créate tu aplicación Créate tu aplicación Créate tu Porque desarrolla tu software Tu misma vaina de aplicación A tu vaina tú Ay Porque la tarjeta Es para más comodidad De nosotros los Y si Uber pone la tarjeta Pues ala ¡Claro! Porque es que tú quieres decir Que vaina efectivo No complique la vida Nosotros los ciudadanos Buenos, amables Y gentiles Y que sobre todo Andamos procurando Que no nos atraque No, porque las atracadoras Atracan ahora tarjeta Hasta con tarjeta Y de todo No te lleves de eso Que ya la vaina está moderna La tigena anda con su verifonio Pasa 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 Por cuanto la pasamos A ver A ver Por cuanto la paso mi jefe A ver Otra cosa que a mi me quilla Que te quilla Ariel Que me digan que vamos a hacer a las 7 Denlas 8 y me digan en 10 algo Ay Como en 10 No, no, no A mi no me gusta Literal A mi no me gusta Literal Yo soy quieto Mijo le digo algo Diga Por eso no la bote Que son todas así No pa que se Es un complejo Eso viene de práctica Están dando una experiencia femenina Contalo para mí Ustedes son uno A ver si es responsable A mi me dicen Para que no ayudar A mi me dicen a las 3 aquí Yo estoy aquí a las 3 Giancarlo llega a las 4 y 15 Deja Henry llega a las 4 y 25 Yo no a tan llegué temprano Porque me trae a ver Porque viene conmigo Los trapitos Los trapitos debajo del sol Eso no son tramos Una paca A que no llega tarde A mi no me gusta Cosa que me quilla Que yo estoy cantando una pasión Una pasión Espérate Apasionado Una canción Yo estoy cantando una canción y de repente vengo otra gente que me está escuchando cantando y quiera venir a cantar otra canción mi amor por experiencia y que canta otra canción no es nada el problema que la canta más alta que cuando tú llevas algo arreglar donde un experto y tú lo lleve le dice pero mira te traje ese celular para que me lo cheque que tiene problemas y él te dice que tiene si yo supiera lo que tiene yo lo arreglo yo eso fue que te lo traje para que tú me digas lo que tiene tú entraste a mi habitación tuviste ese bombillo apagado tuviste esa ventana cerrada tú entraste a esa habitación verdad tú prende el bombillo porque cuando tú sales tú lo de aprendido porque todo de aprendido de la comodidad de mis sueños que me dicen wow te perdieron el bombillo para el rato levántate y apágalo no mi amor tiene que apagar el bombillo es a mi hermano que se lo estoy diciendo no porque es a yamil no 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 yamil lo apaga yamil lo apaga porque ya no tiene bombillo en su cuarto esto es una cosa que me quilla que jean carlos me diga vamos allí una actividad y pretenda que no vamos a pie porque hay que irse a pie a yam carlos le gusta caminar el fin el fin que vamos allí haciendo el reto de salir no pero porque que no porque que camina tanto y que está a 15 minutos de la juaquín balaguez a la plaza juan barón y que llegamos a pie y se dañó no se dañó el no 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 que yo estoy hablando de una penuria a mí como así una penuria como algo malo me te pasa uno quiere ser víctima quiere que la gente sepa no hay días que no deberían terminar oye wow tengo un control de muerte que no me ha dejado dormir yo creé mi momento de brillar con mis penas no me robe el momento si tú me ves todo lo vía libre yo creé mi momento de brillar con mis penas no me robe el momento si tú me ves todo lo vía libre de la iglesia wey todo lo vía de la iglesia vamos para una tibia de la iglesia vamos para un campamento estoy hablando con alguien que veo de cada vez un año no te añade hacer la conversación wey déjame fluir con otra persona déjame en privado déjame en el día no hago un grupo déjame fluir déjame no te añadas no por favor no please no te añadas porque si tú te añade para hablar cosas productivas pero es para otros temas que no se te está hablando ahí yo lo veo todos los días que hacemos con fulanito que hacemos con fulanito como dicen los comillos ya que ahora papá dios verdad ha permitido a uno tener un vehículo cuando eso no es nuevo nada más falta más eso en el currículo sí sí vehículo bueno hombre completo ya me quilla a los mecánicos que tú le lleves el carro ¿no verdad? le dices bro mira para que me le chequee algo en el motor que está como sonando y el tipo el carro está apagado él no lo ha escuchado sonando ni como que suena tú no me le dices que está como sonando y el tipo te dice ay eso es la transmisión entera que hay que desmontarla y hay que cambiarla y hay que cambiarle la culata del eje del transformador mi amor pero tú ni sabes como es que está sonando el carro el asistente es mecánico usted no lo abre oye ve tú ni lo has visto el carro tú ni sabes ni que marca es porque yo llegué y lo dejé parqueado en la dirección entonces como es que tú sabes ya de lo que tiene el carro así ¿no? si yo estoy caminando siempre tú estás caminando no no estoy caminando como ariel no me gusta que yo camine estoy caminando nada y tú ves que yo estoy a paso doble ahí atrás doble y tú estás aquí adelante a paso triple de vencedores no no a paso a paso menos 2 ay ay de vencedores porque si yo voy a pasear por el lado tú vas para el lado eso sí es verdad y yo voy para la izquierda y tú te metes para la izquierda en el mismo metro pasa eso de un piccolo déjame pasar si yo en el transfer del metro yo quiero irme por el carril que no hay nadie porque yo soy yo déjeme a mí déjeme que yo voy tarde mi amor no voy tarde tienes que caminar rápido regularmente vas tarde seguimos 5 y 20 de la tarde ay pero ahí voy en el metro el metro reventado reventado y adivina donde yo voy donde va pegado de la puerta así como que va como que va ahí 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 llegó la estación ay hay 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 mucha gente la gente no espera que me trometa no no la gente me quieren quitar de ahí pero cuando yo voy es verdad y te empujan 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 a donde tu vas no van pero un espíritu que te vas a meter por ahí y que no 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 cabe más por saltú claro saltú yo pago lo mínimo pago de 30 yo pago de 30 yo pago de 30 en la comida un ejemplo si loco si ay 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 perueno esta como la peluria esta como la peluria de Braia esta sin ahi loco déjeme comer ay ay dice que ese es el flaquito usted pago algo por esto esa barriga es suya viene este va decir algo ay déjame hablar este es un momento este es un momento este es un momento Un ejemplo No me lo robes, por favor Por favor, tú eres lindo Para que nos vamos a molestar todos Ejemplo Estamos de Israel Viene el posto de Israel y nos dice Ariel, quiere comida y sal de Giancarlo No, no le de que ya nos vamos casi Vaya usted ¿Por qué que me pone a mi de ejemplo? Dejenme comer Estoy hablando del corazón hoy Que tú me has hecho mucha Yo lo que tengo, con comida no Es un desahogo Ocho veces nueve estoy con Giancarlo Ok, otro más que mezquillas Piletas, literalmente mezquillas Pan, tanto que tú comes mucho Tú comes mucho, si le te respetas tú comes mucho Pero si te damos un coro Giancarlo pide tres empanadas Brian pide dos El líder pide dos Ariel pide dos Para que tú pides cinco Para que digan el mío come piletas Tú para yo la reserva de tu casa No, 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 él está hablando del otro No, del otro, Giancarlo no Miren, aquí nos damos sueldo Pero casi estamos cancelados Están arriesgando mucho el líder hoy Lo entiendo Pero literalmente, tú comes mucho El que más hambre tiene Pero modérate, modérate Métete de dos, al par de minutos Digo, déjame meterme tomas sal Porque como que no me llegó Pero en el momento Una, dos, tres Tú puedes hacer Goku Cuando ponen el anuncio Digo Goku me tiene ese par de platos Uno, dos, tres Querido asiático que laboras En centro de comida rápida A.k.a. pica pollo Cuidado con los pica pollo No, los pica pollo están fríos No han salvado la vida Es más de una ocasión Están fríos de que están todos Si yo te pido Si yo te pido Si yo te pido Dije que están fríos por eso Que uno lo mata caliente Es que están fríos Oye Si yo ahora te dije No, no, están fríos de que están todos Están fríos de que están todos Están todos Están todos Están todos Están todos Están heavy Están heavy Están heavy como uno Oye mi amigo, esos son códigos Oye mi amigo Si yo te pedí un pica pollo de ocho pies ¿Por qué tú me das dos sobrecitos de cachú? O sea Son ocho piezas Dos sobre de cachú no dan Por más que tú lo distribuyas No hay manera Entonces tú tienes que entender Que por cada pieza de pollo No vamos a gastar un refresco Porque la economía no nos permite Entonces nosotros necesitamos lubricar Esa pieza de pollo Con un aceitico Con una grasita Que nos vaya acomodando el refresco Entonces si el cachú no está Se torna un poco difícil Está difícil Nada más Otra Sigo porque lo mío es comer Yo soy feliz comiendo Ay Los problemas míos son con la comida Amén, amén Hay sitios que venden en Yanique Que por ejemplo que tú vas Y te quieren controlar el cachú Empanada para otro país Cóbrame Oye, cóbrame el cachú Pero no me lo controle Porque a mí me gusta echarle el cachú a mi asunto Y me gusta echarle su mayonesa Y me gusta echarle su vaina Entonces no me lo Te gusta La bayonesa La bayonesa Te gusta el cachú con empanada Cachú con empanada Es que tú la quieres Le digo Dámela de lo que sea Que yo le voy a echar el cachú Si no trena el cachú No controle el cachú Porque tú le echaste agua Tú le echaste agua Para rendirlo Para rendirlo Déjame a ver Ya tú me lo bautizaste el cachú No me lo controle No me lo controle Porque ya tú me lo bautizaste No me lo controle Hay cachú de lo que sea No me lo controle 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 Oye, oye Tú tienes 18 años ¿Verdad? 18 años Y la empresa dice Necesitamos un consultor informático Pues le decía una cosa Con 18 años de experiencia Y tú tienes 18 años ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Me dijo Tú quieres que yo nacque en la UAE Que mi mamá me di a luz en la UAE En un curso Po UAE de una vez ciclo básico Venga Pero mi negro Yo me acabo de graduar ahora Yo lo que quiero es un trabajo Tú con dos meses Yo soy Pino Yo soy Pino Yo le dije ¿Cómo que 18 años de experiencia? Así no Ni en la vida tengo yo 18 años de experiencia Ni de estar vivo tengo yo 18 años de experiencia Que yo diga un ejemplo Y tú me digas ¡Ay sí! Yo lo pensé! ¿Qué tú pensaste qué? ¿A Cuba? Creo que tú no lo dijiste entonces A los profesores de aquí ya eso también Sí, dije sí, yo lo pensé Cuando me dicen Exactamente No, no No me digas Hay una profesora que me decía Que exactamente de qué Exacto Hay gente que tú puedes decir una cosa durísima ¡Yache sí, loco! Y son tan hipócritas Que no te pueden decir loco Te la doy Y eso no está En verdad No mamá tú, yo lo pensé Espera tres minutos Y después repito A la gente se le olvida De verdad Y ya me voy de aquí Que lo que estoy aquí ya Ya me voy Vine y dice que están mequillados Y me voy a quillar Cosa que te quilla Allá te baila que te quilla Cosa que me quilla Venía a los cielos Cosa que me quilla Ay Gente con el complejo de Eva ¿Cómo es? Que quieren vivir a Costillas Records Ay Estamos en un core Estamos poniendo de cientos Para los domplines Tú eres gallo ¿Y qué lo pones? Ya sé a lo que Él es mamífero Él nos pone el par El par El par Por qué a la hora de recoger Siempre te tienen que llamar A ti Que vengo ahora Que me están llamando Porlo te lo di ahora Se pone malo Te reposito cuando llegue Él te pone malo Hasta que escucha Que Fulano se fue para el colmado A comprar ya Sí, de una vuelta Por último Tú saliste de un culto Un culto prendido De esos que te dejan con hambre Candela, chimpa, fuego Ya Y hubo un buen samaritano Que te brindó un pica pollo Y tú dijiste No, yo no quiero pica pollo Porque en mi casa Me van a guardar cena Porque mami guarda cena todos los días De amor Todos los benditos días De amor Y tú llegas a tu casa Con la esperanza De que tú hayaste una yuca Con dos huevos fritos Y cebollitas Ay, yo no hice cena hoy Tú no tienes que hacer cena, mami Tú quieres tú de casa Pero por qué hoy Avísame Porque todos los días puedes hacer cena Y tú la dejas ahí Yo la dejo ahí Porque vengo cenado Hay una sopa en la nevera Hay una sopa en la nevera Hay una sopa en la nevera Peluquero de mi vida Que ve mi video Y lo albero mío Altita, duro Duro El boni Él no es altita no Pero yo le digo altita Porque él tiene flow de altita Oye Mi amor No ¿Pesa algo? No, no, no Porque él está todo Él está frío Ay, ay, ay Pero No imagines que yo quiero Que tú me hagas cosas Que yo no te pedí Porque Si tú nunca me has visto con barba ¿Para qué tú me dibujes una barba? O sea Yo nunca te he dicho a ti Yo quiero tener barba Entonces agarran un lápiz de heja Y te dibujan una Un candado aquí Y te dibujan Te dibujan un candado Te quedan duro, te quedan duro Te quedan duro Que te quedan duro de aquí Ay, 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 ay Oye, tú pareces una caricatura Tú pareces a Mickey Mouse Pareces tú Con ese candado Algo bueno Que son esos dos cerquillos Una normal Una tinta Adelante Te van a tinta No, no, no Te tiran un tinte por ahí Ay, ay, ay Entonces lo bacano No, porque tú te ves duro Cuando tú sale a la peluquería Y cuando te bañes El tema El tema es que tú te bañas Yo nunca veo ese cerquillo Y en un tipo así Wey El cerquillo desintegrandose así El cerquillo no me pinte barba que yo no quiero pintar entonces se ve esa barba como pobre como débil así como el paquetito cuando se te degrada señores no a los diseños no se pongan creativos o diseñadores gráficos oye hámelos mío normal y ya y terminamos uno entra a tu perfil no te vamos a seguir como dice y ese eco aló y al nombre de crédito gloria a su nombre vamos a dejar por aquí a nuestro hermano y ancarlo con la oportunidad que sigue hola y ahora y Gracias por ver el video.